Adoremos al Señor, porque eres y no te lo Adoremos al Señor, porque eres y no te lo Adoremos al Señor, porque eres y no te lo Adoremos al Señor, porque eres y no te lo y no 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 La verdad es que levantes tus manos O sea, ¿qué decir? La vida que viene En el nombre del Señor Sánate la voz Y alabamos, Señor Tu vecino, levanta tus manos Y alabamos, Señor Tu vecino, Jesús Alabamos su nombre, Señor Alabamos su nombre, Señor Alabamos su nombre, Señor